A partir de la fecha, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado ya cuenta con una sede o una regional establecida en Santa Rosa de Copán. Seremos los responsables o los encargados de velar por la seguridad de todo lo que es el sector económico del país de lo que es el Departamento de Copán, Lempira y Ocotepeque. A partir de hoy, la población va a tener ese conocimiento que puede interponer la denuncia a través de la Línea 143 si pertenecen a estos departamentos del occidente del territorio hondureño, comenzar nuestros equipos de inteligencia, las diligencias investigativas y así sacar de circulación a estas personas que se están dedicando a lo que es el ilícito de la extorsión. ¿Ya hay denuncias de este sector, amiga? Ya hay denuncias y de hecho, ayer en San Pedro Sula fue capturada una fémina quien era la responsable de extorsionar a los comerciantes que están establecidos en Santa Rosa de Copán y en Copán, Ruinas, al exigirles más de 100.000 empiras como cobro de la extorsión. Gracias a estas denuncias que se interpusieron precisamente en este municipio, las investigaciones dieron como resultado la detención de esta fémina quien fue identificada como administradora de la banda Los Illuminati. Sí, correcto. Ahora, ¿qué recomendación le están dando ahora a la población de Santa Rosa y del occidente? Estamos precisamente este día realizando esta campaña de socialización. Se están entregando una serie de boletines informativos donde se detallan las medidas preventivas que debe de tomar en cuenta la población. Una de ellas es que si usted recibe esa llamada intimidatoria o ese mensaje extorsivo, cuelgue la llamada y bloquee ese número. Después de eso, llame a la línea 143, interponga esa denuncia para darle seguimiento a este número de teléfono que estaba realizando este mensaje extorsivo y así lograr sacar de circulación a estos antisociales. Con este informe, vuelvo a los estudios de Canal 6, el canal del pueblo hondureño.